Gracias por ver el video. 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 No, pero trae los dos. ¿Los dos qué? Los dos los trae para los, los dos este, a 110 y a 220. ¿Y eso qué quieres? No, no dice aquí. Dos veinte y cuatro cuarenta. Sí, ah, es cuatro cuarenta. Sí, dos veinte y cuatro cuarenta. Ahí dice, ¿verdad? Dos veinte y cuatro cuarenta, sí. Exactamente. El de, el, el, pero entonces está, 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 ¿qué? Amperaje dos veinte y cuatro cuarenta. Y amperaje ocho y cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro amperes es, es a cuatro cuarenta. Ándale. Y ocho es a dos veinte. Ándale. Sí. Sí. Por eso me refiero, viene, viene dos veinte diagonal cuatro cuarenta. Exacto. Y luego amperaje viene ocho diagonal cuatro. Ocho diagonal, diagonal cuatro. Exacto. O sea, cuatro amperes a cuatro cuarenta y ocho amperes a dos veinte. Entonces lo tenemos a cuánto? A ocho amperes. Por dos. A dos veinte lo tenemos a ocho amperes. Dieciséis. Veinte amperes. ¿Cómo? Son dos bombas. Dieciséis. Más o menos, más o menos, al quince por ciento. Ajá. Ocho de ocho, dieciséis. Son dieciséis amperes. A dos veinte. Sí. Y luego, así le digo? Pero que sea la ve. Dígame.